Realmente vinimos en solidaridad con doña Teresa, con su familia, un grupo de ingenieros, hacer un levantamiento y nos comprometemos a que doña Teresa pronto, en los próximos días, va a tener un hogar donde ella vivir nuevamente. Vamos a recuperar la estructura y a ponérselo en condiciones de que ella pueda vivir tranquila, pueda dormir tranquila esta vez. Ante Dios y ante todo lo que estamos aquí. ¿Cómo se siente usted? Bien, me siento, pero por lo menos estoy viendo que están tomando cartas en el asunto y que no están tomando encuentro. Ya levantamos, ya le comunicamos a la señora y al esposo que haga la limpieza correspondiente a la parte que tienen ahí y arrancaremos el mar de trabajar, con ayuda de Dios. Dios medial le daremos el mar de ya iniciar a trabajar para ver si le hacemos una casa nueva a la doña con la próxima alcaldesa, que hay linchas. Gracias.